Bueno, arrancó, 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 aquí nos confió contra Medellín City, enfrentando la nueva piel, para no soltarles un saludo con las porras que no tenemos más de tiempo. Con Rita, yo creo que, bueno, con el preámbulo, rápido, que ganó Liga, que ganó Belén, y con eso es obligatorio. Exactamente, no es importante, es obligatorio ganar hoy, para llegar con un colchón al Clásico del miércoles, partido pendiente que tenemos también. Pero yo creo que vamos a sufrirla y creo que ganamos 1-0, espero que sea más, pero creo que ganamos 1-0. Lo veo, lo veo, veo una victoria por la mínima, es a lo que Barcelona nos tiene acostumbrados, ya con Macaray, con Metropolitano, bueno, contra la nube se empató, pero también seguimos un gol, así que creo que sí, un gol por la mínima puede ser. Creo que es una de las pocas veces que conseguimos el aporte. Claro que sí. Pero bueno, estamos con equipo titularísimo, está jugando Byron, el único que leí que seguiría en banca es el Quito. ¿Pero está en la banca? Sí, está en la banca. Está Emanuel, está Doni, está Lonay. Y algo llamativo, que estamos arriesgándonos, tal vez un poco, piñatares y Mixon, un 4 amarillas, prueba del Clásico. Y bueno, como ya lo hemos dicho antes, creo que Bruno en esta temporada ha hecho más que méritos suficientes para ser titular. Si me vas a elegir para el Clásico, prefiero a peñatares que a Mixon. Por eso, por eso es más importante que se cuide tu peñatares. Un ex de aquí, Siti. ¡Ay, mamita! ¡Se metió! ¡Maldita, mi bendita! ¡Ahí está, por favor! Ya, hay que empezar a peñatares. ¡Pregame, pregame, pregame. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué buen incendio que comete en la banca! ¡Pégale, manicón! ¡Uy, qué lindo pase! ¡Qué rico! ¡Ay, loco! ¡Qué increíble, muy curioso! ¡Uy, ahí dejó! ¡Toy lejos, puta! ¡No! ¡Atras, atrás, mirate, mirate! ¡Pol de puta, mirate! ¡Ajá, corte a veces! ¡Mandriani! ¡ JESSICA! ¡NO! ¿Qué pasa? ¡¿Esta pelaza de proyectos? ¡Mucha loco! Ya, debemos asegurarle a barqueros Ahora si se ha hecho carencio No, ahora, no, no Pero el león de Unicio, maricón Mira... ya hay mal ¿Esposible Roja, maricón? ¿Esposible Roja? ¿Esposible Roja? hola el cine es la alarma para los equipos para Barcelona y osea posible Roma para posible Clássicos sin Manuel nooo yo le gusta ir con este Clássicos sin Manuel salió jodiendo ahí medio que quiere Marquez ay Marquez nunca ganó un Clássico ay la va a ver y hace así eso después de ver el bar ay pues no ganamos y el último Clássico creo que todo acaba en el patio es roja es roja mira la pelota ya esta en otro lado lo peor es que la pelota saca ahí en la foto la pelota esta ahí la pelota esta jugada ya mira uy mira llega hasta antes ay la pelota si se roja esta no se para esa para acá y eso que ahí en teoría lleva a la carrera no dice no digo que no digo que no oye este pobre hijo de puta donde no lo bote es un miserable roja y a Roy Zambrano ay el protagonista ahí le dice amarilla no rojo se va el capi humanante bueno dice pa que verca vamos a comprar y se queda con uno menos al minuto 28 28 y bueno ahí me refirma que la pelota tiene que obligar obligar no ya no van a salir los que le regalan penales que que nos regalan un arroz pero ese arroz ese arroz más evidente no puede ser el capitán de Guayaquilcito que recién lo conozco hoy día y el querido Paul Paul Gabelanes se pone ya trompudo va a parquear el bus dame noticias de Manuel por favor se refiere a un manante y por acá Jorge Federico le hace una seña a Damián Díaz y lo manda a revisar trabajo chucha el día el remedio fue el remedio el remedio el remedio el remedio el remedio el remedio Gonzalo te dije que tiene que celebrar si tiene que estar más salado que el marico que lo celebre que lo celebre vamos chucha a tu madre vamos al fin papá dios goña ranera bien cabeceado fue el centro de parte de de que? de la importancia y como? y como? y como? oye ahí se da un puñete de Giancarlo con Pinatales bailamos a celebrar a escuchar su madre y 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 cuando tuvimos un problema técnico no sabemos si se grabó igual de Guayaquil City pero fue una jugada en la que falla Burray sale muy apresurado y y tampoco lo vamos a matar por eso pero teníamos que irnos en cero el lindo pase mariposa y 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 después el golpe el pase de Kitu, cuando te extrañamos Kitu como lo mira Kitu que pasa dar 6...2 oye, te queda claro que podríamos dar 3 a 1 con este y con el Mastrani tranquilamente después tienes la que me gusta la de o el del Mario jajajaja con la comentada de tonto gorra de culo roto en el Kitu pasa por fuera pasa por fuera allá tranquilo tranquilo explícame yo quería preguntar a ti que hizo yo yo solo quiero decir algo creo que poquita la gente que sabe que que solemos hacer tiktoks luego, cuanta falta hacía una victoria así bueno, antes de terminar decir que llegamos con buenas sensaciones al clásico para mi es el partido más importante del año si como me escucharon con 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 ese equipo que no existe ese es el partido más decisivo por Copa Sudamericana este es el partido más importante del año ¿por qué? porque nos jugamos ganar la primera etapa clasificar directamente a Libertadores y tener una segunda etapa prácticamente tranquila porque deberíamos ganarla también si el video te gustó deja tu like compártelo suscríbete comenta así como ha venido a comentar a reírte de nosotros carita de payaso de tristeza ya nos toca nos toca disfrutar veníamos sufriendo muchos partidos se cierra un día las madres bonito feliz día a todas las madres que nos siguen y a las mamás de los suscriptores y bueno nos vemos el miércoles semana de clásico de Monumental os voy a esperarte un poquito más